paz y bien a todos soy su profesor el profesor era hoy domingo 10 de mayo un día de la madre te invito a ti a que cumplas esta florecilla por amor amarilla participaré en la santa misa en las redes sociales y le pediré adiós por mi mamá y por todas las mamás del mundo entero no te olvides hacerlo por maría y no te olvides quédate casa con maría no te olvides no te olvides